La reina Isabel y su hija, la princesa Ana, se han reunido para asistir a su primera salida conjunta desde la gira de cuatro días por Escocia en junio. Se trata de un servicio de acción de gracias conmemorando el centenario de la Legión Real Británica en la abadía de Westminster, una aparición que ha llamado la atención por el peculiar accesorio que llevaba su majestad y que no había utilizado en 17 años, un bastón. Además, la monarca de 95 años no llegó por la tradicional Gran Puerta Oeste a la abadía, sino por la entrada del Poet's Yard, una ruta más corta y directa a su asiento. Muchos se preguntan si se debe algún problema de salud, ya que en 2003 y 2004 utilizó un bastón luego de una operación de rodilla. De ser nuevamente relacionado al bienestar de la reina, lo ha sabido disimular, ya que en todo momento se le veía muy cercana con esa cálida sonrisa que tanto la caracteriza. La monarca lució elegante en un sombrero y un abrigo a juego en azul marino, junto con un vestido estampado complementado con sus característicos mocasines de charol y el bolso lawner. Mientras que la princesa Ana optó por un atrevido y muy acertado conjunto malva, complementado con un collar de perlas y un broche circular. La Royal British Legion ha estado celebrando su aniversario número 100 a lo largo del 2021 con un programa especial de actividades, rindiendo homenaje a quienes han contribuido a su orgullosa historia y celebrando con las comunidades de todo el Reino Unido y el mundo entero. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?